Buenos días, mi nombre es María Camila Cortés, soy residente de Neurocirugía. Hoy vamos a continuar con el club de revista mensual. El tema de hoy es el síndrome de doble atrapamiento doble crush. O doble crush vamos a definir más que todo en un artículo, digamos, cuando realizar manejo simultáneo versus por etapas. Este es el artículo que se va a abordar. Vamos a iniciar con unas generalidades antes de hablar como tal del artículo. Entonces, este síndrome se viene describiendo más o menos desde 1973. Los primeros en describirlo fueron Aptónima Comas. Aptónima Comas. Esto lo describieron inicialmente como un síndrome en el cual se demostraba o se presentaba, digamos, una compresión a nivel de un mismo nervio en dos puntos anatómicos diferentes. Estos se pueden presentar la mayoría de veces a nivel cervical, cierto, proximal, casi siempre, pues, entre C5 y C6, y usualmente asociado a la compresión o atrapamiento de un nervio en el miembro superior y casi siempre el nervio mediano. Sin embargo, pueden haber hasta 20 combinaciones diferentes e incluso se puede presentar un síndrome de doble atrapamiento del miembro inferior con compresión a nivel del plejo lumbosacro y a nivel, pues, tibial o peroneal. Sin embargo, pues, digamos, a pesar de que se ha venido escrito, se ha venido escribiendo, ha sido, pues, como controversial desde los inicios, porque este básicamente se describió en el contexto de pacientes con síndrome de túnel del carpo que eran operados y que no presentaban mejoría, pues, en el posoperatorio. Bueno, digamos que su importancia radica fundamentalmente en que es importante, pues, describirlo porque si hay, digamos, una patología asociada que no estamos conociendo, pues, esto se va a asociar, pues, como unos más pobres resultados quirúrgicos. Sin embargo, pues, la evidencia es muy poca, no hay como unos criterios claros en realidad. Entonces, la epidemiología, pues, no está como muy clara e incluso hay algunos artículos como uno, pues, que en contra de la sociedad americana ortopedia que ponen en duda, pues, la existencia, pues, como del mismo. Dado, pues, que hay como criterios no claros y con poca evidencia, la incidencia, pues, es muy variable, tiene una incidencia que refiere del 6.7 al 73%, que incluso cae del 0.5% si se es más estricto con el diagnóstico y, digamos, que se exige, digamos, que haya, además, que se confirme de forma electromiográfica la compresión en esos dos niveles. Entonces, en general, se dice que la presentación es después de la tercera década de la vida, más o menos entre los 34 y 74 años, con una discreta predisposición en mujeres. Lo más común, como les decía, es la presencia, entonces, de radiculopatía cervical. Los niveles más comunes son C5, C6, asociados, pues, a neuropatía, principalmente del nervio mediano. Entonces, pues, como, esto es importante porque, digamos, que en el abordaje de este síndrome lo más importante o lo que debería predominar y orientar, digamos, el manejo es la historia clínica y el examen físico del paciente, por lo que va a ser como una evaluación juiciosa, digamos, el territorio del dolor y las características del dolor sería lo que más nos acercaría como al diagnóstico adecuado. Cada raíz va a tener un territorio, pues, un dermatoma, digamos, que va a inervar, ¿cierto? Característicamente C5, pues, como la cara lateral del brazo, C6, la cara lateral del antebrazo y el dorso. En la cara palmar del miembro superior, C7, parte de la cara palmar, principalmente, pues, el segundo y tercer dedo y la cara dorsal. Las raíces, cuando hay una compresión a nivel de las raíces, puede ser un poco más exquisito el dolor, mientras, a pesar, pues, de que hay como ciertas conexiones intradurales que pueden confundir el diagnóstico, pero cuando hay, digamos, compresión de alguno de los nervios como tal, también se va a presentar una clínica, pues, como típica, que es lo que también nos va a ayudar a diferenciar cuál de las dos patologías es la que más contribuye, pues, como a la clínica del paciente. Ya hablando como tal de los nervios afectados, pues, tenemos, digamos, que el nervio, cada uno de ellos va a tener un territorio, el nervio mediano, por su lado, pues, va a dar, digamos, va a tener un territorio como más definido en toda la cara palmar de la mano a nivel del primero, segundo, tercero y cara lateral del cuarto dedo y el dorso de la palange distal de los mismos. El cubital, pues, nos dará más, tendrá, digamos, su territorio a nivel del quinto dedo y la cara medial del cuarto dedo en la cara palmar y dorsal. Entonces, cuando se habla de este síndrome, se han tenido, pues, como diferentes teorías. Se han descrito más o menos cuatro teorías como las más plausibles. Sin embargo, como lo más aceptado y lo que se ha descrito, pues, como, y se ha buscado comprobar, ha sido esta teoría. Se dice que el hecho de presentar una compresión, pues, proximal a nivel cervical va a determinar, digamos, o va a alterar ese flujo accional bidireccional con alteraciones, pues, en el transporte anterogrado y retrogrado, los principales, pues, como nutrientes a través de la acción y que esto va a generar una mayor susceptibilidad de la acción, pues, no va a tener, digamos, como la misma capacidad de respuesta y recuperación, pues, como al daño. Por lo que se dice, pues, que pacientes que tienen esta compresión a nivel cervical son más susceptibles, pues, como al presentar daño a nivel periférico, incluso con compresiones, pues, como mínimas. Asociado a esta compresión, también se describe como unos factores, pues, como predisponentes, metabólicos, medicamentosos, entre otros. Se dice que más o menos el 16% de los pacientes que tienen este síndrome de atrapamiento tienen diabetes mellitus y también se ha asociado mucho con lo que es hipertensión, hipotiroidismo y enfermedades del colágeno. Se describe también, pues, como si fuera un primer hit o un primer golpe que predispone adicionalmente, digamos, del nervio que ya está comprimido, la presencia, digamos, de ciertas deficiencias vitamínicas, B6, B12 o alcoholismo. Esta teoría, pues, ha sido, digamos, como estudiada y se intentó comprobar, digamos, en varios estudios. Uno de ellos es este, publicado en noviembre de 2022 en la Global Span Journal. Este, básicamente, recogía una base de datos, pues, muy amplia, que lo que hizo fue seleccionar los pacientes por diagnóstico y luego valorar y comparar, pues, como la incidencia del doble curl, de la presencia de compresión en periférica a nivel de ulnar o mediano en pacientes que tenían radiculopatía cervical. Como vemos aquí en la tabla de la derecha, los pacientes que tenían radiculopatía cervical tenían un OR mucho más alto para presentar tanto síndrome del túnel del carpo como compresión del ulnar y en el carpo de 3.91 y de 6.09. Igualmente, pues, o de forma contraria, los pacientes que tenían compresión del mediano o del mediano y del ulnar también tenían, digamos, una mayor predisposición a presentar radiculopatía cervical, por lo que se demostró, pues, que sí había, pues, como una asociación entre ambas patologías. Esto concordante con esa descripción inicial de que más o menos el 70% de los pacientes que tenían atrapamiento del nervio periférico podían tener radiculopatía cervical. Entonces, el diagnóstico de esta patología, pues, si bien es complejo en cuanto a que no hay criterios definidos, usualmente, pues, de sospecha es en el contexto de pacientes que son intervenidos y persisten con los síntomas o que hay una duda de diagnóstica, pues, al inicio y antes de definir el manejo quirúrgico. No hay un criterio, no, ni un diagnóstico, pues, ni formación de diagnóstico absoluto, sino que el abordaje debería hacerse, pues, en conjunto con datos de la historia clínica y del examen físico, así como comprobar en la imagen ambas compresiones y que electromeográficamente esto fuera, pues, compatible. Deberían descartar las otras etiologías o factores, pues, perpetuadores. Entonces, las raíces principalmente comprometidas, como dijimos, son C5, C6. Estas cada, pues, van a tener, digamos, un territorio también, digamos, definido y un área, digamos, que podríamos seguir y buscar al examen físico. Pues, es importante, pues, que esas parestesias, como dijimos, pueden ser más difusas. Sin embargo, el dolor puede ser un poco más localizador. Y otra diferencia grande que hay es que, en general, en la radiculopatía cervical, la raíz más afectada es C7. Sin embargo, en el doble atrapamiento, lo que describen es que las raíces que más suelen afectarse son C5 y C6. La clínica típica, digamos, de cada uno de estos atrapamientos, esto más como para ayudarse en esa valoración o en ese abordaje inicial, pienso, pues, que es realmente, digamos, lo que ayuda a definir el manejo quirúrgico. El atrapamiento del nervio mediano tiene, pues, como unas características demográficas y clínicas también particulares. Es muchísimo más común. Tiene una incidencia de 1 a 3 por cada 1.000 y una clara predisposición en mujeres, más o menos de 3 a 10 por cada hombre, con una predisposición a una presentación entre los 45 y 60 años. Los factores de riesgo, pues, laborales son semejantes en el nervio, en compresión del nervio mediano y el cubital. Usualmente son pacientes, pues, que tienen actividades laborales, pues, que, digamos, requieren que permanezca, digamos, con una postura en flexión por tiempo prolongado, movimientos repetitivos y, pues, vibración constante. En cuanto al territorio del nervio mediano, pues, habíamos mencionado inicialmente, más o menos, por dónde solían presentarse las parestesias, pero adicionalmente a estos, pues, la clínica iba a predominar en la región Tenar, en, pues, como vimos, los tres primeros dedos y en la cara medial, pues, del cuarto. La habilidad de los flexores de la muñeca es un poco más tardía y hay unos signos, pues, al examen físico conocidos, pues, que nos podrían también orientar hacia que esta fuera la etiología, que es los signos de Tine, el de Fallen, las manos torpes y el Fixing, pues, que ese es el, ese signo, pues, que describen que los pacientes en las mañanas, pues, presentan, digamos, como mayor dolor y sensación de manos grandes que mejora con la sacudida de las manos. Asimismo, el atrapamiento del nervio mediano también tiene un territorio, pues, específico. Esta diferencia de las otras dos patologías es más común en los hombres, pero tiene unos factores de riesgo semejantes. Entonces, la distribución de las parestesias, pues, y el dolor será, pues, en su territorio y su compromiso motor, pues, usualmente, pues, es más tardío. Usualmente presentan, pues, debilidad de la abducción del quinto y el primer interosio con atrofia de la musculatura intrínseca, pero esto es mucho más tardío. Entonces, el papel de la electromiografía, básicamente, en este síndrome, está, o ante la diagnóstica inicial, cuando los, la clínica o el territorio, digamos, del dolor, de las parestesias, o si hay, digamos, otro tipo de debilidad, no corresponde necesariamente con el diagnóstico o, más comúnmente, los pacientes que no mejoran, digamos, luego del manejo quirúrgico y persisten con los síntomas. Entonces, la electromiografía nos puede ayudar, digamos, a confirmar esa coexistencia y, básicamente, considerar un diagnóstico alternativo u otro punto de compresión más que, pues, como para un seguimiento o algo así. Entonces, en general, el tratamiento, pues, en esta patología, como les dije, pues, hay como poca evidencia. Los estudios que encuentran todos son, pues, como descripciones, como retrospectivas. Y, digamos, que lo que concluyen es que se debería guiar el manejo quirúrgico, principalmente, es con los hallazgos y, pues, definiendo, como dijimos, cuál condición es la que contribuye más a los síntomas. Es difícil definir, en realidad, pues, como cuál es el orden de la descompresión, pero lo que se dice es que, usualmente, cuando se tiene claridad sobre cuál de los dos, a pesar de que estén en simultáneo, se debería empezar, pues, como por el que uno considera, pues, que contribuye más a los síntomas. Y, ante la duda, se debería, digamos, intervenir primero la lesión con el manejo quirúrgico, pues, como menos invasivo, alertando, pues, al paciente en la posibilidad de que no haya mejoría de los síntomas. Estas son, entonces, como las preguntas que uno debería hacerse, pues, en el contexto de este síndrome o si se sospechan y es definir cuál es la clínica del paciente, cuál es la compresión más compatible, ayudarse de la electromiografía, pues, ante la diagnóstica o no mejoría con el manejo quirúrgico y, pues, vamos a hablar si se define qué es, qué se va a operar el paciente y qué ambos están contribuyendo o no se tiene claridad, pues, cuál se opera primero o cuál, pues, en simultáneo. Entonces, el artículo, pues, que vamos a revisar es este artículo, es un estudio retrospectivo realizado en un solo centro. Este se publicó el 2 de febrero de 2024 en la revista Spine y fue realizado en este hospital, el hospital de Irkutsk, en Rusia. El principal, pues, investigador era el doctor Vadim Vivalstep. Este es como el jefe de neurocirugía del servicio, pues, de esta institución. Tiene más o menos 304 publicaciones y estas veces ha sido citado y leído. Este estudio, digamos, inicialmente incluyó 4281 pacientes en los que se demostró, pues, como una patología cervical degenerativa y 1794 pacientes con compresión, pues, como del nervio periférico, fuera o lar o mediano. Se obtuvo, pues, estos pacientes, pues, que se valoran de forma retrospectiva, habían sido operados entre enero del 2000 y enero del 2020. Entonces, inicialmente, pues, se obtuvo esta muestra de estos, pues, a estos se les aplicaron, pues, los criterios de inclusión que vamos a mencionar, quedando más o menos esta cantidad de pacientes en 1953 en el grupo de reclopatía cervical y 1,152 en el grupo de compresión periférica. Finalmente, y luego, digamos, de la exclusión de todos los criterios de inclusión, pues, con los que aplicando los criterios de inclusión y exclusión, se llegó, digamos, a una muestra, pues, de 79 pacientes, de los que se excluyeron 11 por fallecimiento, por rechazo, pues, básicamente. Tomando una muestra final de 68 pacientes, de los cuales 35 de los que se analizaron habían sido llevados, pues, tenían neuropatía periférica asociada a radiculopatía cervical y 35 habían sido llevadas a cirugía, digamos, por estadios o separadas y 33 habían sido llevados a cirugía, pues, de forma simultánea. Estos fueron los criterios de inclusión del estudio. Solamente se incluyeron pacientes, bueno, o se incluyeron pacientes, pues, que tuvieran radiculopatía cervical entre C5 y T1. En general, pues, la combinación era o radiculopatía cervical independiente, pues, del nivel entre estos, con compresión del nervio mediano o con compresión del nervio ulnar. Sin embargo, decían, pues, que solamente se aceptaban, digamos, compresiones del nervio ulnar, que fuera a nivel del canal de gullón en la muñeca y no a nivel del canal cubital en el codo, por la difícil, pues, como posición, digamos, que se tenía que buscar en cirugía, pues, por la técnica. No era posible, pues, como posicionar adecuadamente al paciente. Esta radiculopatía asociada a la compresión del nervio periférico se tenía que demostrar, digamos, de estas maneras. Y era tanto en la clínica, que describían, pues, una clínica típica, como les había mencionado, de compresión del nervio mediano del ulnar y la radiculopatía cervical dependiendo del territorio de la raíz. En la imagen, pues, se debía realizar una resonancia que evidenciara no solo compresión de la raíz o una compresión medular ventral, sino que además tenían pacientes que tenían demostrado, pues, por imagen, compresión del nervio mediano ulnar con adelgazamiento del mismo edema, pues, pérdida de la grasa en el túnel del carpo, pues, se tenía que demostrar por imagen. En la neuroconducción, pues, debía ser compatible con la neuropatía periférica y todos estos pacientes debían haber tenido, pues, un seguimiento mínimo de 24 meses, pues, para ser incluidos y haber recibido un manejo conservador previo a de 6 a 8 semanas. Se excluyeron entonces los pacientes, pues, que tenían compresión superior a C5, que tenían compresión, como les dije, pues, del ulnar a nivel del codo, que tenían una compresión cervical que fuera múltiple o que hubieran mejorado luego de la primera cirugía o que hubieran requerido una cirugía de revisión por otra razón. Igualmente, en este contexto, pues, se retiraron los pacientes que tuvieran otra etiología asociada que pudiera explicar el dolor, polineuropatía, pues, de otra etiología o enfermedad inflamatoria asociada y se retiraron los pacientes con osteoporosis y comorbilidades no controladas, pues, que contraindicaran, pues, como la anestesia o anestesia prolongada. Entonces, se evaluaron de esta manera. En tres momentos se evaluaron los pacientes de forma prequirúrgica al alta y se les hizo un seguimiento vía telefónica a los 29 meses en el grupo de cirugía simultánea y a los 20 meses en el grupo de cirugía por etapas. Se evaluaron, pues, ciertas características demográficas, de edad, género y algunos, pues, asociados al perioperatorio de la hospitalización, como fue, pues, el tiempo operatorio, pérdida sanguínea, duración de la hospitalización, complicaciones intraoperatorias y el tiempo, pues, como en volver al trabajo. Los resultados fueron medidos, pues, en estos términos, en estos scores. El score de NDI, pues, que es un score, un puntaje, digamos, de limitación como funcional o de clase funcional. El SF-36, que incluye, digamos, como un autorreporte también de esa clase funcional del dolor y de el autorreporte, digamos, como de la limitación, por la escala visual análoga, se evaluaba el dolor cervical y el dolor, digamos, en el brazo. Y mediante esta escala DASH, pues, se denominaba, o se hablaba, pues, como de la discapacidad hombro-brazo-mano. Y la escala MAGNAP, que también era, es una escala como de resultados clínicos y de satisfacción del paciente. Entonces, esas fueron como los, como las características de los pacientes que se evaluaron. Finalmente, pues, dijimos que eran 35 que habían sido operados por etapas y 33 que habían sido operados, pues, de forma simultánea. Entonces, de estos pacientes, pues, se encontró que no había, si bien, digamos, predominaba, digamos, en estos, el género masculino y hombres jóvenes alrededor de los 30 años, cuando se hacía, pues, como el análisis, en realidad, pues, no había una diferencia que fuera estadísticamente significativa, pues, en parte porque el tamaño de la muestra, pues, finalmente, pues, no fue como tan grande. Cuanto a las características de las comorbilidades prequirúrgicas de los pacientes, tampoco hubo una diferencia, pues, que fuera significativa. Digamos, en general, tenían, digamos, como tasas semejantes de diabetes mellitus, hipertensión, pues, enfermedad renal crónica, e incluso tampoco había diferencias, pues, como en el porcentaje de pacientes con tabaquismo activo. El nivel, digamos, más frecuente, digamos, intervenido fue C6-C7, como vemos acá con 26 casos, y luego de este, pues, C5-C6. Sin embargo, tampoco, pues, mirando los valores del PET, tampoco habían, pues, diferencias, pues, como estadísticamente significativas entre el grupo, pues, operado por etapas y el grupo que fue llevado, pues, a manejo simultáneo. Esta era la descripción, pues, que ellos hacían usualmente del procedimiento. Describan, pues, que los pacientes, si se llevaban, pues, de forma simulativa, había anestesia regional, y si se hacía de forma, digamos, por etapas, se podía hacer ya anestesia regional, digamos, para la parte de la descomprendición, pues, como tal del carpo. El abordaje cervical, pues, se hacía vía anterior. Usualmente, pues, los pacientes se les realizaba, pues, la disectomía más fusión y el manejo, digamos, de la neuropatía o del atrapamiento se hacía de forma abierta, de forma endoscópica. Esta era la posición, pues, en el quirófano de los dos cirujanos, los ayudantes y el anestesiólogo, y describían, pues, que en general, cuando se decidía hacer por etapas, el promedio de tiempo, pues, entre una y otra era de 22 días. Cuando se hizo, entonces, el análisis de los datos, digamos, perioperativos de los pacientes, no se encontró ninguna diferencia que fuera estadísticamente significativa entre el tipo, digamos, de procedimiento elegido en ambos grupos, fuera el simultáneo o fuera por etapas. Sin embargo, si hubo una diferencia, pues, como clara al momento, digamos, de valorar lo que era el tiempo operatorio, pues, o el tiempo total en cirugía y el tiempo de anestesia, obviamente, pues, si se hacía simultáneo, el tiempo iba a ser mucho menor con las P, pues, significativas. Esto no, sin embargo, no se traducía, pues, como en menor pérdida sanguínea, pero sí se veía, pues, adicionalmente traducido en una menor estancia, digamos, hospitalaria. Y lo que, pues, pensaría yo que era como el resultado más, como más estadísticamente significativo, era un menor tiempo, digamos, de incapacidad, digamos, para volver al trabajo luego de la cirugía. Mientras que la diferencia realmente en el tiempo de estancia hospitalaria era de un solo día, de dos versus un día, pues, no había una diferencia, pues, como muy grande, a pesar de que tenía un valor de P que era estadísticamente significativo. Sin embargo, la incapacidad, digamos, para volver al trabajo, si tenía una diferencia notable, era más del doble de 20 días versus 49 con una P estadísticamente significativa. Entonces, era allí donde más impactaba, pues, hacer el procedimiento simultáneo. Cuando se evaluaban los resultados, entonces, cada uno por estas escalas y por estos escorpos que mencioné inicialmente, no se encontró, pues, realmente, como una diferencia que fuera significativa en el NDI, que era un escorpos como de su clase funcional y limitación, realmente, como vemos aquí, pues, esos resultados estaban presentados, pues, como en una tabla un poco incómoda, pero, como vemos acá, al alta, ¿cierto? Cuando se valoraban los resultados al alta en cada grupo, se veía que el score era mucho más alto, es decir, había más limitación en el grupo por etapas que en el grupo simultáneo con una P que era significativa, pero cuando se valoraban el seguimiento y en la última valoración. Estos pacientes ya no eran, digamos, comparables, eran mucho más semejantes y se había estrechado esa diferencia en ambos grupos, por lo que el beneficio, pues, no se mantenía en el tiempo realmente y solo era al alta. En cuanto al resultado, pues, del dolor cervical y el dolor, digamos, en el brazo, tampoco hubo diferencias ni al alta ni en el seguimiento entre ambos grupos. En los otros tres, digamos, scores que se valoraron, que fueron el SF36, que, como les decía, pues, era un score como de autorreporte, de limitación y de clase funcional, este valoraba, pues, un componente, digamos, como físico y uno psicológico. En este, igualmente, inicialmente, se vio que al momento del alta, los pacientes que habían sido intervenidos de forma simultánea solían presentar scores un poco más altos, con mejor percepción, pues, como de la mejoría clínica y menor limitación. Sin embargo, en el tiempo, estos tampoco se mantenían y, pues, en el seguimiento tenían, pues, que ya eran estadísticamente no significativas porque se estrechaban o se asemejaban ya a esos resultados. Igualmente, pues, en el reporte del score DASH no hubo ninguna diferencia significativa y, básicamente, el único que se mantuvo fue este puntaje, este score de MAGNAP. Este es como un score de resultados clínicos en el que, básicamente, el paciente reporta, pues, como su satisfacción en general luego del procedimiento. Se veía que, digamos, que en el grupo de cirugía simultánea, tanto al alta como en el seguimiento, los pacientes presentaban un autorreporte, digamos, como excelente en la evolución, mayor con respecto a la cirugía por etapas, el 57% versus 48%. Y, pues, un porcentaje de no satisfacción un poco menor de 3% versus 5.8% con una P que era estadísticamente significativa. Entonces, bueno, cuando se hacía el análisis como tal de las complicaciones asociadas, tampoco hubo diferencias, pues, estadísticamente significativas. Las complicaciones reportadas, pues, en realidad fueron mucho más bajas, pues, fueron muy bajas, pero tampoco fueron, pues, como significativas como entre uno u otro grupo. Entonces, en conclusión, pues, estos resultados, pues, no demostraron, pues, que hubieran, pues, como diferencias significativas en cuanto a la parte, pues, como en los datos demográficos, comorbilidades, localización o presión, ni en cuanto a cada tipo como tal, pues, como de intervención. El beneficio, básicamente, de hacer la cirugía de forma simultánea está en presentar un menor tiempo operatorio y tiempo de anestesia, que es esperable porque se hacen simultáneos, y, pues, una menor estancia, pues, era la cirugía que, como vimos, la diferencia fue de dos versus un día, en realidad. Y, pues, lo que considero, pues, que tiene como el mayor impacto realmente es en que demostraron una menor, digamos, incapacidad, digamos, tiempo, digamos, incapacidad para retorno al trabajo, pero sin diferencias, pues, como en otros ítems, pues, del perioperatorio. La mejoría, pues, en los síntomas, en todo físicos como psicológicos, fue transitoria, no hubo diferencia a largo plazo, y la única, sin embargo, pues, hubo una diferencia significativa, pues, en el score de MACNAB, sin diferenciar otras complicaciones. Las principales limitaciones de este estudio son, pues, básicamente, que al igual que los que se han descrito, que básicamente hay uno, hay otro estudio retrospectivo descrito por Cacique y Ochoa, pero usted menciona que fueron llevados a cirugía, pero no se compromete ni datos, pues, como puntuales en cuanto a cuál intervención se realizó o cuál fue superior, ni evalúa de forma simultánea o por etapa, sino que se centra más como en identificar la epidemiología de estos pacientes. Al igual, pues, que este fue un estudio retrospectivo, pues, sin posibilidad, pues, de hacerlo ciego y de controlar, pues, como los factores de confusión. Otra limitación es que estos pacientes, el promedio de los pacientes de este estudio tenían 30 años, por lo que esta cirugía simultánea, pues, no es aplicable en pacientes mayores. Entonces, se requieren, pues, más estudios para dar, pues, como tal recomendación. Las conclusiones, entonces, fueron que, pues, si bien está descrito el síndrome y si bien estas podrían coexistir y podrían generar dudas, es, digamos, la adecuada valoración de la historia clínica del examen físico lo que lo podría acercar a uno más, como a definir cuál de las dos podrían, pues, cuál de las dos podría estar contribuyendo más a los síntomas y ayudarse así a elegir, digamos, por cuál cirugía empezar, que es lo que suele, digamos, suceder, ante la duda se debería considerar la electromiografía y no hay, pues, sin embargo, un consenso en los criterios diagnósticos, pues, ni en el orden de que se debería hacer la cirugía en general. Como dijimos, se suele hacer la intervención que es mucho menos invasiva inicialmente cuando no hay claridad entre cuál de las dos predomina, pero, pues, se podría considerar esta cirugía simultánea si el paciente, pues, considera, considera, digamos, tolera, digamos, la cirugía y la anestesia, pues, un poco más, pues, prolongada porque, pues, se vio una clara diferencia, digamos, en el tiempo de incapacidad para el retorno, pues, a sus labores usuales. Eso era, pues, como lo que traía para revisar el día de hoy. Es una patología rara, pero... Los pacientes nos llegan con un canal cervical estrecho y ya han sido operados en forma repetida por los cirujanos plásticos o los cirujanos de mano. Entonces, creo que no es tan raro. Nosotros, los neurocirujanos, acostumbramos a operar los túneles del cárcel y yo no sé por qué razón se ha ido como perdiendo esa... se nos ha ido escapando de esa cirugía. Entonces, en los escasos casos que a mí me llegan y que presentan las dos patologías, yo siempre las hago simultáneamente y yo no veo ningún problema, no veo por qué hay que esperar y hacer primero una y después la otra, porque ambas cirugías, pues, sobre todo la cirugía del túnel del cárcel, es una cirugía supremamente sencilla, son 10 o 15 minutos de cirugía. Entonces, me parece muy interesante el artículo y... y... creo que no es tan raro como lo dijiste al principio. Muchas gracias, Camila. Si alguien tiene algún comentario, adelante. Sí, buenos días, Nacho. ¿Cómo estás? Hola, Gustavo. ¿Qué más? Buenos días, buenos días, Camila. Camila, muy bien presentado el artículo. Muy bien presentado el artículo y digamos que la revisión que hiciste inicialmente del tema era como, digamos, como lo que realmente, digamos, que esperábamos, pues, como de esta presentación, porque más allá, digamos, de las conclusiones del artículo, que son unas conclusiones, digamos, interesantes, ¿cierto? Porque, porque, como lo dijo, como lo dijo Nacho, esto realmente tiene que ser parte del manejo del neurocirujano y... digamos que, de una vez, que ya lo he comentado, inclusive con... pues, Nacho y yo lo hemos comentado con varios residentes, el herbe periférico, nosotros, como neurocirujanos, digamos que no lo hemos... hoy lo hemos tenido mucho en cuenta en el manejo, digamos, o en lo que tiene que ver, pues, como con nuestra actividad profesional y realmente, pues, nadie más que un neurocirujano para manejar este tipo de patologías. Hay gente que lo hace muy bien aquí en Medellín, entonces, debería ser también como parte de la motivación en nuestra residencia en neurocirugía empezar a incluir este tipo de temas en nuestro... digamos, en nuestro pensum y en nuestras rotaciones, que hasta ahora, digamos que, todo ha partido más como de una motivación personal, pero yo creo que, como servicio, cada vez tenemos que hacer más en fe en este tipo de situaciones. Completamente de acuerdo con Nacho, esto no es tan raro como se describe y parte de ello es porque, digamos que, esa es como la esencia del problema, que esto está repartido en varias especialidades, entonces el neurocirujano no tiene la capacidad de hacer el diagnóstico del seguimiento y tomar una decisión con el atrapamiento periférico y el cirujano, digamos de mano o el ortopedista, el cirujano plástico tampoco está en la capacidad de hacer un buen análisis de lo que está pasando con la columna. Entonces, nadie más indicado que el neurocirujano para, digamos, para tomar una buena conducta quirúrgica cuando se presentan este tipo de patologías simultáneas y que yo también veo con mucha frecuencia en la consulta, especialmente lo que dijo Nacho, pacientes operados de túnel del carpo, atrapamiento de nervio periférico muy probablemente sin una muy buena indicación y lo que finalmente tenía una radiculopatía cervical o un síndrome compresivo radicular en la columna cervical. entonces, muy interesante la presentación nuevamente que sirva pues también como una motivación para que alguien de los, digamos, de los residentes de neurocirugía, algunos de los residentes de neurocirugía que inclusive ya he conversado este tema, ya hemos conversado en la chile específicamente este tema, se motiven también a manejar el nervio periférico y que con el tiempo lo vamos incluyendo también en nuestra rotación en nuestro programa de formación en neurocirugía. Gracias. ¡Cantaremos entusiastas a nuestra universidad! ¡Alma va a tener la raza, invicta en su fecundidad! ¡Viva la universidad! ¡Gridemos todos con gran emoción! ¡Y a viva la universidad! ¡Cantemos con grande acerbón! ¡Madre, que de tus semillas sabias no me siempre das! ¡Al pródigo amado Hito, muchas para no equipar! ¡Y nosotros le cantamos, fuente de verdad al amor! ¡Cantaremos entusiastas a nuestra universidad! ¡Alma va a tener la raza, invicta en su fecundidad! ¡Viva la universidad! ¡Viva la universidad! ¡Gridemos todos con gran emoción! ¡Que viva la universidad! ¡Cantemos con grande acerbón! ¡Cantemos con grande acerbón! ¡Cantemos con grande acerbón! ¡Francamos! Gracias.